Bueno, saludos, aquí Ángel Cartagena haciendo otro video. Nada, si no te has suscribido a mi canal, suscríbete ahora mismo. Si estás viendo este video en Facebook, Instagram, donde sea. Búscame en YouTube Ángel Cartagena y dale a suscribir. Y el videito de hoy estaremos hablando acerca de un tema que muchas personas tienen dudas, muchas personas tienen una confusión. Y es un tema que se presta para que otras personas digan cosas que los confundan. Y ese tema de entrar con rango. Ahorita voy a explicar por qué cada vez que digo rango voy a estar haciendo esto. Y es que muchas personas todos los días me escriben en Cartagena. Yo tengo un curso en cosmetología, en costura, en repostería. Yo soy bombero, yo soy policía, yo soy enfermero, lo que sea. Cosas así. Y siempre me preguntan, ¿eso me ayuda a entrar con rango? Y aquí es bien importante aclarar que lo único que determina si usted entra con rango o no son tus créditos universitarios. Créditos universitarios que estén aprobados. Que tienes que sacar C o más. Y también que a esa universidad, a donde usted fue, a donde usted asistió, esa universidad o ese instituto, lo que sea, tiene que estar acreditada. Y en otras palabras, que las Fuerzas Armadas lo reconozcan. Porque hay institutos pequeñitos que no están acreditados. Y para eso las Fuerzas Armadas dicen, no reconocemos esto. Eso no sirve para nosotros. Ya sea que tú hayas un bachillerato, que tú hayas hecho un doctorado, una maestría, por exagerar, lo que sea. Si ese instituto o esa universidad no está acreditada, no te van a contar para nada. Y vamos a estar hablando acerca de los rangos como el listado. Existen los rangos como el listado, rangos como oficiales. Los oficiales no vamos a hablar nada de eso. Porque la mayoría de las personas entré como el listado y yo personalmente entré como el listado. Yo entré como E1. Yo pasé por todo esto y yo entré como E1 porque yo fui a la Universidad de Puerto Rico por un año. En cuestión de un año me colgué como en tres clases. Aprobé como 18 créditos o algo así. Y no pude transferir nada porque era tan poquito. Vamos a estar hablando acerca de eso. Y los rangos como el listado son, es bien importante, claro, que son de E1 a E9. E1, E2, E3, E4. Y aquí vamos a estar rompiendo. Como E1 es lo más bajito, lo único que tú necesitas es un cuarto año para entrar como E1. Así que hay que entrar en todas las personas que no tengan créditos universitarios. Como E2 tú necesitas 24 créditos o más. O sea, para tú entrar como E2 necesitas 24 créditos o más. Para un E3, para ser E3 necesitas 48 créditos o más. 48 créditos o más para entrar como E3. Aquí en el Air Force hasta E3 es lo más que tú puedes llegar. O sea, entrando directamente en base a crédito universitario. En el Army no sé que las ramas están bien. No sé si los Marines, no sé si los Navy hagan lo mismo. Pero en el Army con un bachillerato tú puedes entrar como E4. O también puedes aplicar para la escuela de oficiales. Pero eso es otro video, eso es otro tema aparte. So, en el Army con un bachillerato tú puedes entrar como E4. Y aquí hay algo bien importante a aclarar. Es que de E1 a E4, esos rangos son rangos automáticos. Son rangos que con tiempo, es decir, tú entraste como en un E1 a los 6 meses o 8 meses, lo que sea, dependiendo de la rama. Tú vas a subir para E2, después para E3, después para E4. Sin hacer nada fuera de lo que tú estás haciendo. Es decir, después que tú no hagas nada estúpido, después que tú no te metas en problemas y tú hagas tu trabajo. Tú vas a subir de E1 a E4 automáticamente. Dependiendo del tiempo que tengas en el servicio. Y un ejemplo que les quiero dar aquí. Como les dije, yo entré como E1. Yo entré sin crédito universitario. Una persona que trabaja conmigo entró con un bachillerato y él era E3. Entró como E3. Y en cuestión de dos años yo pasé de E1 a E4 en cuestión de dos años y entré sin crédito universitario. Cuando yo me puse E4, el rangos E4, esa persona que entró con un bachillerato todavía era E3. Y él se puso E4 seis meses después de mí. So, eso de entrar con un bachillerato no hizo nada de diferencia. En cambio, yo subí más rápido. So, aquí algo que quiero decir con eso es que muchas personas dicen, ah, yo voy a ir para la universidad, voy a hacer un curso, algo que no me gusta, simplemente por entrar con rangos. Y en mi opinión personal, yo me apoyo eso. Porque si tú vas a la universidad por algo que te gusta, que tú quieres hacer, y que realmente te llaman la atención. Pero si tú estás yendo a la universidad simplemente por entrar con rangos, no vale la pena. Porque si tú vas a la universidad, coges un bachillerato en cuatro años, por lo que te metiste a E4. Con ese bachillerato entraste como E3. En cambio, una persona que no fue a la universidad, ya en lo que tú terminas ese bachillerato, ya esa persona va a hacerle cuatro o más. Y también, sin bachillerato, ya esa persona tiene cuatro años en servicio. Los cuatro años que tú te tardas haciendo un bachillerato o haciendo lo que sea, esa persona ya tiene esos cuatro años al lado de acá, ya ha servido cuatro años. Por lo tanto, ya está cuatro años más cerca del retiro. So, esa es mi opinión como tal. No, no cojan esto mal y no digan, ah, Cartagena dijo que no vale la pena ir a la universidad. No. Lo que yo estoy diciendo es que no vale la pena ir a la universidad a hacer algo que no te gusta. Estudiar algo que no te gusta simplemente por estar con rangos. Y también, algo que yo he visto, y esto se ve más en los padres o personas mayores, que dicen, ah, vete a la universidad o coge estudios para que no entres sin rango y no vayas a la guerra, que si los que entran sin rango los manden al frente, a pelear o lo que sea. O sea, no hay nada más incorrecto que eso. Porque, como dijo Anita, de E1 a E4, básicamente ustedes van a estar haciendo lo mismo. Yo hago lo mismo que un E1, el trabajo no cambia. Puede ser que a lo último, cuando yo esté en un E4, esté ya en el proceso para hacer un E5, un NCO o sargento, para que lo entiendan un poquito mejor. Pues ya puede ser que a esa persona con un E4 le estén dando más responsabilidades, puede ser que el trabajo cambie un poquito. Pero en lo normal, de un E1 a un E4, hacen básicamente lo mismo. No importa si tú eres E1 o E4, eso no va a afectar nada para tú ir para la guerra, lo que dicen ir para la guerra, ir en deployment o cosas así, eso no afecta nada. So, quítense esa idea de la mente. Y como les dije, no piensen, ok, yo soy enfermero, yo soy policía, yo soy bombero, eso me debe ayudar a entrar con rango. Pero no, tú solamente piensa en los créditos universitarios que tuviste que tener para llegar a esa posición. Ejemplo, para un enfermero, si tú necesitaste un bachillerato o hiciste un bachillerato, pues piensa en esos créditos. No importa la posición en la cual tú estés ahora, piensa en los créditos universitarios que ya tú tienes aprobados. So, eso es lo que va a terminar, si turnas con rango o no. Como dije ahorita, no piensen que estoy tirando a la universidad, no piensen que estoy diciendo que la universidad no vale la pena. Simplemente estoy usando esos ejemplos para que puedan tener una mejor idea y dejen esa idea, ese mal concepto de que, ok, voy a la universidad para entrar con rango. Eso es mi opinión. Si tú estás yendo a la universidad en algo que no te gusta, no vale la pena. Simplemente esa era mi opinión, quería hablar de esto, como les dije, vuelvo a hablar ahora aquí de E1, el cuarto año, E2, 24 créditos, E3, 48 créditos, E4, en el año y un bachillerato. Y es importante que la universidad o instituto esté arreglado. Y nada, eso sería todo, básicamente. Como les dije, espero que les haya gustado el video, les haya servido la información, que les haya aclarado dudas. Si se me olvidó mencionar algo aquí, coméntalo y te contesto las dudas sin ningún problema. Y nada, gente, suscríbete a mi canal ahora mismo y mette mano mucho éxito y espero que lo venga a entrar.